Se realizó el lanzamiento de la fórmula para la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria con Daniel Scioli y Gabriel Mariotto. Fue su anfitrión el intendente de Ensenada, Mario Seco. Nuevamente con nuestra presidenta, como en el 2007, vamos a una nueva elección y cuál es el sentido de buscar nuestras respectivas reelecciones para completar la obra y el cambio que hemos iniciado, que se ve reflejado aquí en la provincia cuando hoy tenemos en víspera una elección, la tasa más baja de desocupación de la vuelta de la democracia, la tasa más baja de mortalidad infantil y la tasa más alta de crecimiento, como también la cosecha récord. La fuerza de nuestro proyecto es el trabajo en equipo, es la integración municipio, provincia y nación que nos ha permitido tener una provincia desendeudada, económica y socialmente, que eso es lo más importante. Por eso a los jóvenes les pido que salgan a defender su futuro, que salgan a defender la provincia, encontré un camino de realizaciones y conquistas. Y yo con Gabriel me comprometo en que vamos a trabajar incansablemente para desarrollar cada día más esta tierra de oportunidades. Cuatro años más de Daniel en la provincia, cuatro años más de este proyecto nacional con Cristina, nos van a alejar definitivamente de la siniestra foto de la exclusión del 2001. Por eso resisten como resisten los hombres del sistema, porque saben que es definitivo para la patria ganar esta elección, porque a este nivel de inclusión, a este nivel de justicia social, definitivamente nuestro Estado va a ser otro cuando llegue el 2015. Estamos más maduros, estamos tan apasionados como siempre, pero mucho más sensibles y racionales. Este proyecto nacional y popular es muy amplio, es para todos los ciudadanos que tienen una perspectiva de justicia social, de trabajo, de producción y de educación. El Frente es realmente amplio, todos los espacios populares están contenidos en este proyecto. Con mucha gratitud, a corazón abierto, escuchando, reflexionando, siempre conviviendo en democracia, entendemos que en octubre se funda un nuevo espacio de construcción política para todos los ciudadanos de origen nacional y popular. Vamos a defenderlo con los votos, por la lealtad y el compromiso y el trabajo de nuestro gobernador, nuestro querido Daniel Scioli, por la capacidad de conducción y la convicción de nuestra Presidenta. La Provincia de Buenos Aires es la hermana mayor de las provincias, tiene un gran caudal electoral, es una provincia vital y por supuesto que nosotros vamos a estar en índices muy altos de adhesión al proyecto nacional y por eso va a ser importante nuestro trabajo aquí en la provincia para que Cristina gane en primera vuelta.